Y lo que esperamos es que no sea solamente una reunión de cara a la galería justo antes de las vacaciones, sino que de la misma el presidente del Gobierno, además de escuchar a Alfonso Fernández Mañueco, asuma los compromisos que le vamos a exigir y que son los mismos que llevamos tiempo exigiéndole al presidente del Gobierno de España.